Amigos, nos vamos, nos vemos Nos vamos a pescar una especie de indómita Vémonos, juntos No quiero, para eso me traes, para eso ya sabías este era tu plan Pero no creas que voy a caer, no creas Bueno amigos, después de ver el strip tips de nuestro amigo El Archacón de Disfruta Pescar Quitándose la ropa Vamos a irnos a pescar Todo esto de verdad, esto es mariconaje No, no nos digan nada Todo por los putos camarones, malditos ¿Por qué tan profundo le eches? No sé, quería tirarme un clavado, pero de repente hay una piedrota Te clavas de verdad Te quedo clavada ¡No te quedo clavada! ¡No te quedo clavada! ¡Oh! ¡No te quedo! bueno amigos logramos sacar si quiero un poco un poquito mi camarón para pintear la ansiada tilapia llegando el primer punto el primer punto, el carrero de los empates vamos a estacionar acá el carrero y vamos a levantar la lluvia pásenme la llave chau sobrino chau un camarón en tu calcio ya está, estamos preparados amigos, estamos preparados con todo gracias el arzano llevamos el cintillo? si, para poner las super tilapias ya, ahora el problema es que no tengo línea para armar tú ya se cree, miren, se cree amigos, se cree por su cañita y fue sin querer queriendo, estaba ahí ya me creo, voy a voy a me creo, me creo, hay un problema a quien le importa voy a demostrar que esta caña puede sacar tilapias también y chuchulentos y charchasura miren amigos, vamos a empezar a amarrar a un suelito un suelito número, que número será este empate? 15? 16? vamos a hacer el 18 creo vamos a hacer una armada cualquiera para una tilapia cualquiera también nooo que ha pasado, plomo? alicate se ha olvidado? no lo he dejado en el pangurito y ahora para qué? para compartir qué? plomo? no, para calcar no, no quiero meter mi diente ya está y ahora sí, coloquemos una trampilla y este segmento amigos llega gracias a Zona Fishing tu casa confiable de pesca donde podrás encontrar muchas cosas de pesca por ejemplo, anzuelos para tilapia cañas para tilapia carretes que son para peces de aguasalá pero puedes usar para tilapia y amiguitos vamos por el primer pique estamos sobre este puentecito buscando las tilapiotas será aquí amigos entonces tenemos una armada simple amigos miren una línea directa con un anzuelo y el plomo mordido encima del del nylon cogemos un camarón o sea lo agarramos con las manos ensartamos ensartamos no sé cómo pero yo lo voy a ensartar así si alguien me dice cómo se ensarta que me lo deje ahí en los comentarios y soltamos a ver vamos a ver primer tiro amigos vamos a ver me sentaré bueno amigos este video no ha tenido introducción así que no lo voy a hacer un poco así que vamos a seguir pescando no más amigos porque queremos ser así naturalitos se nos olvida se nos olvidó por parte que vamos a hacer queremos pescar tilapia alguna tilapia y ya que ya que la pesca en playa está un poco telona nos han dicho que por esta zona pesca unos monstruos en tilapia ojalá que tengamos suerte pero la conclusión ahorita acá no hay no hay no hay no hay no hay no hay pico ahora si hay esperanza tenemos que mantenernos en silencio La Comunidad Número 2 Miren el arzán, el arzán sacó su tilapia, bien, lo consiguió, mientras que yo, madre. ¿Te fue a llevar? ¿Sí? Una igualita pero de más kilos. ¿La llevo o...? No sé, depende, ¿la vas a cocinar? Sí, la voy a cocinar. Sí, la voy a cocinar. Ahí está, amigos, mi primera tilapia. Mi primera tilapia, mi primera tilapia. ¡Oh, miren! ¡Oh, cómo mueven sus aletitas de felicidad! Miren. Estaba por rendirme, amigos, estaba por rendirme. Esta sí la llevamos en pata, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, el arzán? Sí. O sea, por la cocinadera. ¿Tú crees? No sé. Buscamos más grande. Depende, creo que buscamos una grande, ¿no? Sí. Adiós tilapia, te salvaste por tu tamaño. Pero más o menos debe tener unos 300 gramos esa tilapia. Estamos, amigos míos, buscando de punto en punto la tilapia más grande que podamos sacar. Y que sea digna de comerla. O digna de prepararla. El arzán me está concentración total. ¡Nos vemos! ¡Señores, el arzán me está pes... ¡No! ¡Señores, el arzán me está pes... ¡No! 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 ¡No grandes! ¡El arzán! ¡Muere, conchata! ¡Muere, qué botas! ¡Muere, qué botas, conchata! ¡Ni su merecido dándole! ¡Va a pagar eso que ha perdido! Amigos, acaba de perderse una tilapia. ¡Piota! ¿Cuál fue el error, el arzán? ¡Dímelo, dímelo! ¡El arzán! ¡El arzán, el arzán! ¡Dímelo, lujo! ¡Eso era! ¡Eso era el premio a tanta perseverancia! ¡Tanta persistencia! ¡Ya, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Continuando con la jornada de empate! ¡El arzán casi saca un tilapión! ¡Continuando con la jornada de empate! ¡Vamos, sigamos! ¡Vamos, sigamos, sigamos! ¡Vamos, sigamos! ¡Vamos, sigamos! ¿Cuál crees que tú fue el error? del anzuelo, porque ya lo sacaba a flote. Puede ser un error, pero no sé cuál es la eficacia, el de arriba o lo demás. ¿Dos anzuelos? Y el de arriba. Ahí está. Pescando las mojarras, las mojarrillas, las mojarras enfadadas. Quiero mandar un saludo para mi amigo el Pelicanus Fishing, alias el parcero Colocho. Wilma Roldán, nuestro amigo. Se lo extraña nuestro amigo Wilma Roldán. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. El pico, el pico, el pico. No es tan grande, pero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren qué bonito todo. Tengo un poquito flojo el carrete. Uy. Ahí está. Una de bonito tamaño, empate. Miren, miren. Lo siento. Mojarra, mojarrilla. Lo siento. Esa sí podemos cocinarla. Solo falta uno. Para, uno para el Arsam. Miren qué bonita tilapia. Sí. Tienes una. Estas tienen unas espinas muy duras. Te pueden hacer daño, empate. Miren qué bonita. Pate las viejas. No salga de su razón. Ya. Vamos a seguir, empate. Vamos a seguir pescando. vamos a dejarlo acá, bien bonito, cuidadosamente si, lo hice amigos, otro tiro llego con carnada o sin carnada ay, qué felicidad cuando uno logra cualquier captura tranquila, tranquila ahorita te vamos a cocinar ¿qué? ¿qué? será esta la hora del hombre arañero, será este el fin del hombre arañero, será esta la hora del empate del pique de tilapias con carnada o sin carnada te la deja sin carnada el arzami, el arzami, qué bonito tilapia, el arzami sí, el arzami ahí estaba ahí estaba el arzami ahí está, ahí está el pate uy, no puede ser se lo ha metido a la traba miro no no oye, lo ha metido a la traba sí oye, ¿este está bueno? está bueno, pues mira, si es el mismo porte no, si es una bestia una bestia, mira, mi bestia mi bestia me da vergüenza comparar las bestias no, si está bien oye, ¿qué tal si vamos a un ceviche mañana? ah, ah sí, ah total, no hay nada en la playa mira hoy lo ha trabao oye, lo ha reventado cuidao, cuidao y así amigos despedimos este video con el arzami rebuscando los camarones más grandes para dejarme los pequeños así que miren con dos buenas filapias nuestro récord mi récord hasta ahora de medio kilo y el récord del arzami con 400 gramos no, cómo no nos despedimos de este video en pate porque luego vamos a cocinar ahora mismo en la noche porque nos han botado de la casa y vamos a ver si podemos sobrevivir estando pues solo vamos a ver si podemos sobrevivir solo pescando ¿qué dices el arzán? ¿lo lograremos? sí tenemos que dormir acá amigos así a la intemperie esperemos que pase un carro y nos lleve a casa ya amigos vamos a seguir pescando antes que caiga la noche nos vemos apata hasta el próximo capítulo